del Espíritu y se requiere que tú seas sabio y entendido en las cosas del Espíritu porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente ese derecho es tuyo, pero sabes una cosa estamos todos los demás, estamos todos los que están sentados y yo quiero que tú en esta hora reconozcas la oportunidad que tienes de tomar algo que por derecho no te tocaba, pero que por hambre, necesidad, pasión, anhelo, deseo puedes arrebatar y si tú quieres eso voy a pedirte que te pongas de pie y que le digas al Señor, Señor yo quiero doble porción yo quiero herencia de primogénito, yo quiero herencia de primogénito y no me interesa que no me toque, yo la quiero yo la tomo, yo la recibo y en esta hora me paro sobre mis pies con una necesidad con una pasión, con un hambre, con un anhelo, con una necesidad de ti Señor que quizá los primogénitos no tengan, pero yo Señor yo sí lo quiero yo sí lo quiero y sabes no importa que te digan que por qué Dios te escogió a ti si no eras el mayor no importa que te digan que por qué Dios te escogió a ti siendo mujer cuando alguien desprecia la primogenitura habemos otros que sí sabemos cuánto vale habemos otros que sí sabemos lo que significa y habemos otros que sí la pedimos y que sí luchamos por obtenerla habemos otros que sí decimos Señor yo sí la quiero yo sí la quiero, yo sí la quiero por eso es importante que en esta hora tú empieces a buscar a Dios y empieces a decirle con compasión, con necesidad con ese deseo ferviente si la quiero Señor yo sí quiero esa primogenitura yo sí quiero esa bendición yo sí quiero esa doble porción no nada más de lo económico no nada más de la herencia material yo sí quiero la bendición Señor yo sí quiero la autoridad yo sí quiero la nueva mente yo sí quiero los nuevos zapatos yo sí quiero Señor ese anillo yo sí lo quiero yo sí lo quiero y sabe cuando yo estoy delante de una bendición cuando yo estoy delante de una de una revelación yo le voy a decir algo nos hemos vuelto muy muy pasivos pero yo le puedo asegurar que yo si tuviera aquí sentados a todos los niños y yo trajera aquí una bolsota de dulces y les dijera ¿quién los quiere? los niños ya estarían aquí adelante jaloneándome la bolsa porque la quieren cuando usted esté delante del Señor y quiera algo jalele el manto usted dígale Señor no veas a nadie de los que están aquí nada más veme a mí nada más veme a mí yo soy la que quiero todo dígale como decía Lucas cuando era niño yo quiero los todos los todos los juguetes dígale al Señor yo quiero todo eso yo lo quiero y lo quiero para mí y pídaselo con ese anhelo con esa pasión con esa necesidad y dígale Señor no te voy a dejar no te voy a soltar hasta que yo no esté seguro de que ya me viste hasta que yo no esté segura de que ya tomaste nota de mi nombre hasta que yo no esté seguro de que ya Señor tú tú ya me miraste hasta que yo esté segura de que tú me vas a dar aquello que te estoy pidiendo porque Dios es bueno porque Dios es bueno porque Dios es bueno y porque Él quiere que hagamos fiesta para disfrutar de las bendiciones dobles de la doble bendición de la doble bendición doble bendición y dígale Señor es mía es mía es mía yo la tomo es mía es mía yo la arrebato y si aquí hay algún hijo mayor que se atarugue se la quito se la quito ¿por qué? porque yo quiero esa doble bendición y no me importa que me digan como le dijeron a Jacob mucho tiempo tramposo usurpador pero la bendición nadie se la quitó la bendición nadie pudo quitársela a pesar de los apodos y de las críticas nadie le pudo quitar lo que Él tomó cuando su hermano despreció la primogenitura Él la tomó y por mucho tiempo le dijeron tramposo por mucho tiempo le dijeron usurpador pero a final de cuentas Él es el que está en la historia Esaú no cuenta de Esaú es poco pero de Jacob de Jacob si se habla del linaje de David de ahí de ahí salió desde Jacob viene el linaje de David y de ahí nació el Salvador se da usted cuenta por eso hoy vamos a decirle al Señor yo quiero más yo quiero más yo quiero más y dígaselo al Señor con todo su corazón y dígale no me importa no haber sido la mayor no me importa no haber sido el mayor no me interesa si mi hermano se pone listo qué bueno y si no se pone listo es su problema yo quiero la bendición y vamos a decirle al Señor Señor yo quiero más de ti quiero más quiero más no me conformo no me conformo no es suficiente quiero más jale jale la bendición para usted jale la jale la jale la atráigala arrebátela tómela es suya es suya es suya es suya dígale al Señor esta bendición es mía esta palabra es mía esta promesa es mía doble 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 de todo doble herencia doble herencia doble herencia doble herencia dígale Señor más 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 Señor yo tomo lo que me corresponde yo tomo Señor aquello y no te dejo hasta que me bendigas no te suelto hasta que me bendigas no te suelto no te dejo no me importa que me dejes como a Jacob lisiado de la cadera no me importa pero no te suelto no te suelto es mío es mío es mío es mío hay destinos altos preparados para los hijos y las hijas de Dios hay propósito elevado para los hombres y mujeres de Dios hay dignidad y realeza para los primogénitos y eso somos o por derecho o por usurpación no importa pero hay hay dignidad realeza bendición y promesa para todos nosotros si tomamos esta palabra si si nos toca porque nuestro padre es tan rico y es tan grande que puede darnos doble bendición a todos dígale señor quiero más yo solo quiero más y dígale no me voy a conformar con lo que tengo quiero más quiero más de ti yo solo quiero más de ti yo solo quiero más queremos más